Buenas tardes, tengan todos ustedes, con permiso de la Mesa Directiva. El día de ayer, 15 de octubre, se celebró un año más el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Este Día Internacional fue establecido por la Asamblea General de la UNO en su resolución 62, diagonal 136, de 18 de diciembre de 2007, quien reconoce la función y contribución decisivas de la mujer rural, incluida la mujer indígena, la promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural. Es por ello que hoy me permito felicitarlas, homenajearlas y brindarles a todas las mujeres del campo un aplauso gigante, porque sin ellas, la humanidad no habría progresado tanto. Gracias. Desde el inicio de la historia hicieron la hazaña de desarrollar la agricultura mientras se ocupaban de alimentar a la familia y a educar a los niños. Realmente son auténticas heroínas. El mundo les debe mucho a las mujeres y a las mujeres del campo aún más. Son ellas uno de los pilares de la sociedad y uno de los mayores tesoros para la evolución de la raza humana. Hoy les quiero compartir a mis compañeros diputados que nuestras mujeres rurales siempre han tenido un doble trabajo y menos reconocimiento. Las mujeres rurales no tienen el reconocimiento que merecen y muchas viven aún con vallas que cruzar en su vida personal y profesional. La recopilación de estadísticas específicas sobre el género de los últimos años han confirmado que la mayoría de las personas pobres del mundo son mujeres y ellas tienen la abrumadora responsabilidad de alimentar a hombres y niños hambrientos y así mismas cultivan, cosechan y cazan o pescan los alimentos para la familia. Llevan agua y leña a la casa y preparan, cocinan los alimentos. Un 46% de las mujeres rurales no tienen ingresos propios. Solo alrededor de un cuarto de las explotaciones agropecuarias están a cargo de una mujer. Son explotaciones de menor tamaño y están casi siempre en tierras marginadas y frágiles. Tienen menor acceso al crédito, a la asistencia técnica y a la capacitación. Las mujeres rurales trabajan más y ganan menos. En México trabajan 89 horas semanales, 31 horas más que los hombres. Por eso exhorto a todas las autoridades competentes y a los gobiernos que tengan presentes las necesidades y escuchen la voz de las organizaciones de mujeres campesinas bajo el principio de la progresividad de los derechos humanos, de tener una vida mejor y de un mundo rural en igualdad de oportunidades. Es por ello, compañeros, que el procedimiento de las mujeres rurales es un requisito previo para la visión de los objetivos de desarrollo sostenibles que se propone poner fin a la pobreza y al hambre, alcanzar la seguridad alimentaria y empoderar a todas las mujeres. Un abrazo a todas las maravillosas mujeres del campo rural. Enhorabuena y muchas gracias por escucharme.